Bueno, estamos muy contentos en este cierre de proyectos de FNDR, la glosa del 2% de carácter social y rehabilitación de droga. Estamos cerrando este programa, este proyecto que postuló el equipo de Senda Previene durante el año anterior. Así que estamos muy contentos con esta cantidad de niños que están participando en el tema de la prevención, el autocuidado, la identidad. Así que muy contentos como municipio, muy contentos por la tarea que nos ha encomendado la alcaldesa Patricia González Brizuela, de estar con los niños, de estar enseñándoles, de estar permitiendo que ellos puedan acceder a conocimientos que no tienen la capacidad hoy día de poder conocer, que el tema de la droga es un tema complejo, que como municipio estamos aportando, estamos ayudando y apoyando todos los establecimientos de la comuna. Así que muy contentos por eso y agradecidos de todo el equipo de Senda Previene. Hola, muy buenos días. Nos encontramos acá en el Estadio La Caldera, en nuestra comuna de Caldera, realizando el cierre de un proyecto FNR adjudicado por la Ilustre Municipalidad de Caldera, uno de los cuatro adjudicados por Dideco el año pasado. Y esta es la finalización. Este proyecto es el Con el Tiempo en Favor, que busca realizar prevención del consumo de drogas en edad temprana, es decir, de tres a seis años. Y el proyecto contaba en realizar y aplicar el programa Descubriendo el Gran Tesoro en todos los establecimientos de nuestra comuna, que busca que los chicos puedan incentivar el autocuidado, la convivencia, la identidad, y que puedan desarrollar habilidades y factores que van en pro de fortalecer la prevención del consumo de drogas en los jardines, en los establecimientos y, sobre todo, en sus familias. Gracias.